...vocacional. Y es así, el día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Y bueno, con ustedes quería presentarles a todos a Paul Saavedra, que él sabe, se va al niño. Bueno, él es coronel de la policía boliviana. Y bueno, ahí vamos a dejar que se presente. Buenas tardes, Paul. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Espero satisfacer con mi presencia y mis respuestas el día de hoy para este programa y estamos dispuestos. Sí, la verdad es que es algo que creo que tenemos muchas preguntas y muchas cosas por conocer, porque sí, ayer tuvimos igual a otro invitado, pero era del área de medicina. Entonces ahí vamos cambiando y creo que es un poco diferente, ¿no? Y bueno, quería comentarle, bueno, quería preguntarle y pedirle que nos comente un poco más sobre su profesión y dónde estudió. Bueno, este, yo salí bachiller en la ciudad de La Paz, en un colegio fiscal del Colegio Nacional Simón Bolívar, en la zona de San Pedro. Posteriormente ingresé a la academia, ingresé al año 89, hace dos, el 20 de 1989, de diciembre, o noviembre. Cumplí treinta y cinco años de servicio hace dos días. ¡Guau! Y ingresé al 89, como le digo, ahorita tengo treinta y cinco años de servicio. Tengo diferentes especialidades, podremos decir, y también he tenido el privilegio de trabajar en diferentes áreas de mi institución. ¡Guau! Ahí vamos a ir igual conociendo un poco más de ello. Y bueno, queríamos preguntarle, ¿qué fue lo que lo motivó a usted a elegir estudiar esto, no? Y bueno, no solamente es el estudio, sino ver que esto va a ser a lo que se va a dedicar en su vida. Así es, este, primero hay que trazar ciertos objetivos, ¿qué es lo que quieres en tu vida, no? Entonces, de acuerdo a tus objetivos, vos empiezas a buscar carreras. La mía, más que todo, un poquito de tradición familiar. La mayoría de mi familia viene de las Fuerzas Armadas y una parte venía de la policía. Entonces, indirectamente, he sido influenciada para adquirir esta profesión, pero consciente de haber revisado qué es lo que voy a hacer en un futuro y cuál es el trabajo que desempeña cada institución, yo decidí entrar a la Academia Nacional de Policías. ¡Guau! Porque es un trabajo multifacético, podemos decir, que haces varias actividades porque trabajas con la sociedad, trabajas con personas. Más que todo, es una profesión donde uno puede desarrollar su amor a la persona, a la ayuda, a cooperar, en diferentes aspectos, ¿no? Que se te vayan presentando. Entonces, podemos ver que fue como una mezcla, ¿no? Una mezcla de lo que le motivaba, combinado con un poco con lo que viene a ser la influencia de la familia, que muchas veces pasa eso y es como ayuda, ¿no? Porque vemos, por eso decimos que es importante que, y bueno, por eso también tenemos invitados que la gente conozca qué se hace, ¿no? Y tal vez el ver cómo trabajaba su familia, todo ello lo llegó a motivar a estudiar esto. Y, bueno, queríamos preguntarle, ¿qué habilidades usted consideraría que deberían tener las personas que eligen estudiar esto? Bueno, en primer lugar, tiene que tener vocación de servicio. En esta carrera, como se puede decir, no hay, no hay privilegio para uno. Todo el tiempo está pendiente de los otros, de las otras personas, otro tipo de actividad, donde bastas prestando un servicio a personas. Entonces, depende de las circunstancias, dónde estás trabajando, se te va presentando el tipo de problemas, en qué departamento estás trabajando, la idiosincrasia de ese departamento. O sea, es un poquito bien delicato. Hay que ser un poquito cauto en las cosas para poder tomar decisiones en algunas cosas que se presentan. Entonces, yo diría que aparte de tener vocación de servicio, tiene que tener mucha fortaleza para cumplir su objetivo, porque para llegar a esto hay que pasar ciertas pruebas que no todos pueden pasar. Yo hace 35 años salí y era diferente la enseñanza a lo que es ahora. Ya antes era más estricto, era más, la disciplina era más férrea, más fuerte. Y entonces, como dice la palabra, muchos los llamados, pocos los elegidos, entre esos elegidos estamos nosotros. Así que, a los que quieran abrazar esta casera, pucha, no van a tener descanso por 35 años. Ahí tiene que entender, a veces no hay vacaciones, porque hay trabajos a pesar. A veces, no tienes ciertos beneficios, justo cuando es tu cumpleaños pasa algo, no hay libre. O Navidad te toca hacer servicio, o Año Nuevo, o a veces estás trabajando en lugares rurales donde no se puede volver para ciertas fechas, entonces tienes que acomodarte, o sea, resignarte, porque tu trabajo es uno. Y ahí el resto va a segundo plano. Incluso muchas veces hasta la familia va a segundo plano por las circunstancias del trabajo. Entonces podemos ver que es una carrera que exige mucho sacrificio, entonces uno tiene que ser una persona, bueno, tiene que tener fuerza, tiene que ser valiente. Y me encantó eso de que tiene que tener vocación de servicio, porque ahí vemos que, bueno, los policías, los comandantes, no son esas personas que están al servicio del pueblo, no del pueblo boliviano. Claro, es un proceso. Nosotros, para llegar a ser comandante, por lo menos tienes que trabajar unos 25 años para arriba. Entonces empiezas, como decimos, empiezas obedeciendo, aprendes a obedecer para después aprender a mandar. Entonces es un proceso que vos vas adquiriendo según el trabajo, te vas capacitando. La carrera policial tiene varios cursos de capacitación, no es como la gente piensa, uno sale policía y ahí quedó y muere con eso, ¿no? No es así. Nosotros tenemos la obligación de que cada seis años tenemos que rendir exámenes para ascenso y dentro de esos seis años hay otro año que se da una especialización de acuerdo al grado y tenemos dos niveles, niveles oficiales, niveles clases. Entonces en cada grado que se da, tanto de los clases como de los oficiales, hay cursos que están entre seis meses y un año en cada grado que tienes de especialización. Aparte, vienen tus exámenes de ascenso que si vos repruebas, nuestra norma dice si vos dos años consecutivos repruebas en una materia que más o menos das trece materias cada seis años entre exámenes y repruebas una, automáticamente te suspenden los exámenes y te convocan al siguiente año para empezar a dar de nuevo todo lo que tienes que dar y si vuelves a reprobar en esa o en otra materia, nuestra normativa dice que te quedas con ese grado hasta que te jubiles. ¡Wow! Entonces es por eso que el grado máximo que se llega a obtener es el grado de coronel diplomado de la Escuela Superior de Policías. ¡Wow! Y ahí llegamos pues a veces la mitad, menos de los que hemos regresado y de ahí todavía sigue otro proceso que sería la calificación para el grado de general. o sea, si digamos hemos de los cien ochenta y nueve que hemos regresado llegamos hasta coroneles ponte cincuenta y pico de esos cincuenta califican unos veinte para generales digamos ya con calificación todo legal, ¿no? Te califican te dan certificado todo eso una vez que te han calificado inmediatamente esa lista va al Congreso y el Congreso es el que escoge o designa a los generales que van a ser ascendidos y a eso ya ya no sería digamos netamente institucional ya sería más extrainstitucional podríamos decir, ¿no? que ya influyen otras cosas otros aspectos ya no ahí no se ahí no creo creo que no se valora mucho lo que es el desempeño profesional hablamos de meritocracia hay varios factores que deben influir en ella, ¿no? así es aunque no debería ser así claro sí y bueno ahí veíamos verdaderamente es una carrera que debe continuar y debe seguir estudiándose y cada vez me gustó mucho cada vez como que puedes llegar a alcanzar un grado más con tu esfuerzo con la dedicación que tú le llegues a tener aproximadamente ¿cuántos años son para llegar al rango máximo? aproximadamente son 27 años más o menos de servicio 27 27 más 6 32 hasta los 35 wow ese es el este y dentro de nuestra institución hay otras facilidades digamos para hacer convocado exámenes digamos tienes que cumplir ciertos requisitos hacer un puntaje cada tiene 6 años para hacer puntajes y de acuerdo a tu puntaje si entra en la línea de lo que están los puntajes para ese grado entonces te convocan a examen si no estás en ese en ese rango de esos puntos no te convocan a examen wow verdaderamente creo que desde el principio te tienes que esforzar para seguir bueno todo el mundo quiere seguir progresando en la carrera ir avanzando y bueno bueno paul ¿qué es lo que más le gusta? ¿qué es lo que más le apasiona de su carrera? saben que la carrera de policía es una carrera bellísima porque tienes que aprender de todo no hay límites a veces en mi caso por ejemplo yo tengo varias especialidades y una de esas es la investigación de delitos y dentro de lo que es la investigación de delitos ponte que vayas a investigar delitos financieros ahí tienes que relacionarte con contadores con gente que maneja números o te mandan digamos a una oficina como se llama homicidios tienes que relacionarte con los médicos médicos forenses o sea te relacionas con todo el mundo es una profesión yo por eso digo muy tía ascética porque haces de todo de acuerdo a donde estás trabajando porque si eres un simple patrullero igual tienes que relacionarte con tu jurisdicción si tienes que tipo de ambiente tienes si tienes mercados hospitales si tienes empresas instituciones del estado en tu jurisdicción coordinar trabajar porque hay ciertas normativas que nos ayudan a esto y nos obligan la ley de seguridad ciudadana por ejemplo está basada en tres pilares que es uno la policía otro las instituciones del estado y otro la sociedad o sea los tres tenemos que trabajar no es aquí que la policía tiene que hacer todo la policía va a dar personal la gente también tiene que poner de su lado proyectos trabajar digamos dándonos información si es que estamos hablando de patrullaje digamos si hay gente de mal vivir o mal intencionar si se informa ayuda proporciona información y el estado que hace proporciona medios a través de que puede ser a través de la gobernación a través de los municipios o a través de otras instituciones que se puede trabajar como institución entre instituciones así es verdaderamente es todo un conjunto y deben ir trabajando como hablábamos valga la redundancia en conjunto juntamente no se complementan exacto trabajamos con todo tipo de personas porque sin querer un ejemplo por ejemplo un accidente de tránsito puede tener cualquier profesión el conductor entonces te tienes que relacionar no es tienes que ser cauto en lo que vayas a hablar en lo que vayas a actuar porque no todos interpretan de la misma manera una intervención no es lo mismo que interprete un digamos un agricultor a que interprete digamos nuestro actuar un médico entonces a veces distorsiona a veces también los mismos funcionarios policiales no prevén eso y se meten en problemas a veces es algo importante que se debe tomar en cuenta y bueno ahorita tocó el tema de especialidades que se pueden tener nos podría comentar y a todas las personas que nos están viendo qué tipo de especialidades pueden hacer las personas que decidieron estudiar estas ciencias policiales bueno en la institución policial tenemos como tres ramas fundamentales en especialidad de ahí hay sub especialidades de esa sub hay otra sub entonces las más digamos las las troncales serían lo que es investigación investigación de mitos lo que es la fel cc inteligencia tiene su unidad de investigación la fel n y todas las unidades que hacen investigación y trabajan con lo que se llama la fiscalía la fiscalía coordinan en tres es una especialidad otra especialidad se dedica a todo lo que es el área de tránsito en tránsito los que hacen esa especialidad pues este hace ingeniería de tránsito y otras cosas más investigación de tránsito hacen estudio de vías hacen en los hechos de tránsito se ve si hay señalización que eso es responsabilidad ya del municipio si es en área urbana las señalizaciones las vías el arreglo de aceras todas esas cosas eso es responsabilidad del municipio los letreros todas esas cosas es responsabilidad simple y llanamente la policía ve si se está cumpliendo esas esa digamos esa área informativa digamos en una vía para los casos de accidentes detrás y otra especialidad sería lo que es orden y seguridad en orden y seguridad está lo que se llama la UTOF las unidades de pachullaje pueden ser a pie pueden ser en pueden ser en vehículo tenemos helicópteros aquí en Santa Cruz para hacer pachullajes esas son las ramas grandes ahora dentro de esas ramas grandes hay otras subramas como lo decía en investigación digamos le mandan económicos financieros usted tiene que especializarse en eso o le mandan digamos a homicidios como dije usted tiene que conocer bien bien trabajar estudiar estudiar a pesar que nos capacitan en la Academia Nacional de Policía es lo que se llama medicina forense pero es bueno siempre estar superándose aprendiendo más cosas el delito avanza todos los días y nosotros también tenemos que avanzar claro y ahí para tener esas especializaciones tener más conocimiento ahorita estaba tratando de buscar una palabra pero sí tener más experiencia no más conocimiento para bueno para seguir haciendo las cosas de la manera en que se debe hacer y wow la verdad es que a mí se me abrió un mundo y ahorita comencé a abrirme con el tema de las ciencias policiales porque claro muchas veces las personas tenían como que el concepto que era una carrera como que general por decir así pero ahora miren conocemos de que tienes ramas para especializarte y bueno diferentes áreas las matemáticas con seguridad igual están involucradas mix de tránsito sí o sí tienes que hacer utilizar matemáticas claro en investigaciones utilizas todo lo que es química física balística wow entonces este eso es lo que tiene que nosotros tratamos de buscar la especialización para que podamos dar respuesta a los hechos a los delitos que se nos vayan presentando en la policía o en el país claro que hay algunos factores que hay que ser conscientes que no coadyuvan a esto digamos no es tan fácil especializarse ya los tiempos cambian las prioridades de algunos gobiernos no es lo mismo entonces este esas cositas va poniendo podemos decir tropiezos a la capacitación y muchas veces muchos de los funcionarios policiales se capacitan de manera particular ah mira que importante conocer eso y podemos ver que es una carrera que engloba engloba todo ahora que me pongo a pensar engloba todo engloba diferentes áreas el tema de la comunicación el tema de ahí estaban escribiendo algunas personas que verdaderamente las matemáticas las encontramos en todo y me quedé impresionada claro química y todo deben tener conocimiento y que importante lo que mencionaba de que muchas veces esto se lo hace de manera particular y bueno ahí igual le estaba mencionando que había trabajado en diferentes partes del país creo que cumplí con todo el país todos los departamentos conozco mi país creo que no diremos perfecto pero muy bien y también aparte de trabajar hemos desempeñado diferentes funciones en diferentes especialidades ya aquí en Santa Cruz he trabajado los últimos años casi todos los últimos años he sido director departamental de varias unidades como la FELCB subdirector de la FELCC he sido director de Interpol he sido director de DiPROVE he sido director de inteligencia he sido a ver creo que esas son las que trabajo aquí en La Paz porque después en Santa Cruz después me mandaron otros departamentos donde desempeño otras funciones como director de acuerdo al grado a veces vas como pachullero a veces vas como jefe de grupo vas como comandante de compañía al último ya detrás como subjefe después jefe y al último subdirector director diferentes áreas y por eso le digo que la profesión de policía es amplia no terminamos de estudiar nunca es amplio y aquel que no se actualiza pues se va quedando tanto digamos en el aspecto laboral como también en el aspecto institucional gente que a veces no se prepara tiene problemas en los exámenes o no cumple digamos puntajes requeridos como te decía antes porque allá nosotros tenemos así como tenemos premio tenemos castigos entonces a veces uno es indisciplinado llega tarde a los servicios le van a restar sus puntos por eso no le alcanza entonces ellos o entran a procesos y últimamente está viendo harto esto pero es que no es problema institucional es un problema general yo sé que hay cosas malas como en todas las instituciones pero mucho depende como decimos en una familia mucho depende del papá como cría a sus hijos como los educa como les enseña valores y principios entonces algo ahorita me ponía a pensar y juntando lo último que dijo igual debes tener muy en cuenta tus valores tus principios y también tu disciplina no debe ser una persona disciplinada para claro es tu esfuerzo pero también la disciplina igual te va a ayudar a que igual no restes puntos y puedas rendir lo que debes rendir claro claro que si es importante si no eres disciplinado en ninguna profesión vas a surgir la base de todo es la disciplina y más que todo los principios y los valores que te inculcan en tu casa porque si te han inculcado bien vas a pensar mil veces antes de hacer algo que no es legal pero si no si nosotros nos movemos en un entorno digamos hostil entonces es fácil de que sea contagiado entonces es así todas las profesiones creo que tienen su lado bueno y su lado malo aunque algunas veces hay épocas donde algunas instituciones nos toca hacer estar mal pero la profesión es bella muy bella porque te da muchas así como te exige a veces te da ciertas prioridades al menos a mi me ha ido muy bien me ha ido muy bien nunca he tenido problemas he sido becado varias veces al exterior me ha mandado digamos destinado a algunos lugares que es de mucha responsabilidad me ha ido bien yo creo que esa es la base la disciplina mientras vos seas disciplinado y cumplas con lo que está estipulado en la norma reglamentos y demás cosas entonces no tienes problemas entonces también hay la posibilidad de que te envíen al extranjero claro que sí hay a veces acuerdos hay convenios entre países por ejemplo una época había que personal policial iba a hacer peritajes a la argentina o sea tenemos personal con peritos en área investigativa otros fueron a chile especializarse en lo que es área de tránsito otros se fueron al Perú a hacer cursos de supervivencia y otras cosas también tenemos en Bolivia esos cursos que está dentro de lo que es el área de lo que se llama capacitación en la policía tenemos esa área es un área policial militarizada podemos decir porque gran parte de lo que se lleva en las fuerzas armadas se utiliza para poder darles esa capacitación y ellos poder desempeñar sus funciones como el caso digamos de MOPAR la FLN los grupos de reacción que son aquí el Delta o Delta ese es el grupo de reacción que tenemos aquí a nivel nacional son especialidades son subespecialidades digamos y dentro de esas subespecialidades hay otras especialidades por ejemplo ejemplo digamos el grupo Delta es una unidad de intervención rápida que responde a delitos graves que tiene que responder basta que haya una utilización de arma de fuego ellos tienen que responder porque esa unidad maneja armas de fuego o sea ellos están autorizados para utilizar armas letales el resto de la policía lo utiliza solamente no letales o sea gases esas cosas pero ellos ya responden cuando es ante un atraco a mano armada y esas cosas pero dentro de ese grupo también hay una organización como en todas las unidades dentro de ese grupo alguien tiene que ser algo alguien tiene que ser que se yo digamos experto en disparar de lejos otros de cerca alguien tiene que hacer el reconocimiento del lugar alguien tiene que hacer digamos buscar información de otro tipo como lo llamamos tipo de inteligencia o sea siempre alguien tiene que ser experto en armas alguien tiene que ser experto en explosivos alguien tiene que ser experto en planeamiento alguien tiene que ser experto en en radios en operaciones digamos o alguien tiene que ser experto en celulares que el celular está reemplazando digamos a las radios a los a los a los a los a los los grupos especiales aparte de de tener esa especialidad vos tienes que tener otra subespecialidad para que cuando tengas una misión no te quedes tienes que seguir porque para eso está el mecánico para eso está qué sé yo hasta un buen cocinero siempre es bien necesario alimentarse correctamente pero wow qué interesante verdaderamente se tienen que llegar a complementar ahí entre los equipos que se llegan a tener y bueno quedé quedé impresionada la verdad por todo me di cuenta que es un área muy movida no ahí tienes que tener en cuenta que si vas a elegir esta carrera es una carrera muy amplia muy movida que te debes complementar y yo consideraría que es muy necesario el tema de especializarte para ser parte de ahí del equipo y poder funcionar y bueno paul queríamos pedirles si podría dar algún mensaje para todos los jóvenes que están decidiendo aún que estudiar y tal vez tienen las ciencias policiales ahí entre sus opciones sí aquellas personas que quieran abrazar esta carrera es mucha dedicación mucho sacrificio es dedicarse de por vida a esta carrera porque aquí no hay vuelta no hay vuelta o eres o no eres y si te dedicas a eso incluso hasta los destinos no hay aquí que yo me voy a quedar a trabajar en La Paz yo me voy a quedar a trabajar en Ouro cualquier rato te cambian donde crean que es necesario tu presencia y si tienes especialidad peor aún porque esa es la factibilidad de nuestra institución que podemos mover a cualquier lado no hay no hay destinos preferidos o o como la en otras instituciones cada dos años te vamos a cambiar no aquí es cualquier rato a veces estás un mes en un departamento y al otro mes estás en otro departamento así que las personas que vayan a abrazar esta carrera tienen que tener eso viene en mente que está yendo a una carrera sacrificada no tienen que ir con intención sana porque aquel que va a una carrera a meterse por ciertas cosas que tal vez le han dicho o ha visto y demás cosas tarde o temprano va a tener problemas porque esa persona ya va como le puedo decir predestinado a algo pero cuando uno da todo de uno sabe a donde quiere llegar y para nosotros importante es llegar al grado de coronel para nosotros es lo máximo que puedes lograr en una carrera institucional como es la nuestra porque como el camino es largo mucho se queda entonces para los que terminan es pues satisfacción personal y familiar porque a quien no le gusta ver a su padre que ha culminado su carrera como manda la ley y como él quería sus metas así es exactamente y vivo y sano porque dentro de la institución tenemos un gran porcentaje de policías que tienen algunas deficiencias físicas por el trabajo porque ustedes han visto las últimas noticias tenemos casos fuertes no solamente eso atracos y demás cosas que los camaradas llevan la peor parte especialmente los los que van a desbloquear es verdaderamente una carrera muy movida muy sacrificada pero ahí como hablábamos también muy satisfactoria con todos los logros que se llegan a tener y bueno muchísimas gracias Paul por su tiempo gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y bueno no sé si quisiera despedirse del público ahí que nos está viendo gracias claro que sí ha sido un gusto participar de este programa y hacer conocer en qué consiste la función policial es es este es bella es bella porque te das de todo te das de todas las profesiones aparte que otros como le dije ya nos especializamos en otras profesiones más que coadyuvan a nuestro profesional a nuestra profesión principal con el fin de mejorar nuestro servicio muchas gracias por invitarme para cualquier oportunidad estamos siempre listos y doy gracias a Dios de estar aquí ahora y en estos momentos gracias más bien gracias por su tiempo gracias por por permitirnos conocer más sobre esta carrera yo sé que le va a servir mucho a las personas que nos están viendo que están viendo entre sus opciones qué es lo que ellos quieren estudiar la verdad es de que fue un tiempo muy lindo y de mucho aprendizaje y ahí bueno ahí está para todas las personas igual si ustedes gustan pueden volver a ver el programa compartirlo con alguien que está interesado compartirlo así es y bueno sin más que decir quiero darte las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy conectado una semana más terminando junto a ustedes la verdad es de que es una bendición poder aquí compartir con bueno iba a decir bueno ya bueno poder compartir una semana más con ustedes un programa más con ustedes gracias a Dios bueno hay muchas cosas por las cuales hay que agradecer gracias a Dios porque estamos vivos el día de hoy podemos compartir con todas las personas podemos conocer más cosas bueno ahí te pongo que tú como estás viendo que te pongas a pensar por qué estás agradecido y comiences a agradecer porque el estar aquí el estar vivo es solo obra y gracia de Dios y bueno gracias por conectarte el día de hoy con nosotros que Dios te bendía con nosotros hasta este momento pero bueno tenemos aún mucho más no es así Valdo por supuesto que sí sabes que me llamó mucho la atención que yo creí que medicina era largo pero ahora me doy cuenta que para llegar al grado más alto en la policía tienes que estar como 25 años si no estimado 35 años 35 años por sí si quieres jubilarte con todos los beneficios valga la aclaración por si no lo sabían entonces gracias por todo su servicio coronel encantadísimo de saber más de usted y de su profesión que sirven tanto a nosotros indirectamente no lo sabemos pero aquí tenemos un rostro a quien podemos agradecer y más tarde reclamar no no es cierto y es así porque como dije el policía podríamos decir que trabaja al filo de la navaja a este lado está lo bueno y a este lado está lo malo damos gracias a Dios para aquellos policías que no hemos terminado gracias a ese poder de discernimiento que tenemos o ese don que actuamos de diferente manera con relación a otras personas amén muchísimas gracias y bueno nosotros nos vamos despidiendo con una buena alabanza que nos recuerda que el domingo tenemos congre danzando 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 con esa actitud vamos a ir este domingo a congregarnos ya sabes a las 7 de la mañana primera reunión 8.45 segunda reunión y también la tercera reunión a las 10 y media y por supuesto las damas a las 3 de la tarde tienen su como la mía así es así es permanece conectado a la transmisión de TF de la radio en nuestra página web torrefuerte.voy también en nuestra aplicación para tu dispositivo ya sea iPhone o Android torrefuerte eclesía ve a la sección de TF de la radio dale play al reproductor y permanece conectado con mucha más alabanza predicas y otro contenido que se prepara para tu edificación así que eso es todo que Dios los bendiga y y y y y y y y y